Bueno, consideramos que la Secretaría de Tránsito está haciendo bien en el sentido de revisar algunos puntos críticos de la ciudad que han venido causando bastante accidentalidad en el municipio de Ibagué, en algunos barrios y sectores de la ciudad. Consideramos que son algunas medidas necesarias para que de alguna u otra manera podamos reducir los índices de accidentalidad que en estos momentos tenemos en la ciudad de más de 47 muertos y cientos de accidentes de tránsito causadas por altas velocidades. Solamente sugerimos, por supuesto, que podamos mejorar las señales que puedan permitirle a quienes manejamos en las vías el conocimiento de esos reductores. Necesitamos mejorar en el tema de las señalizaciones horizontales para que de manera anticipada el conductor pueda saber que viene un resalto, como lo llamamos vulgarmente, pero que es urgente que se pueda trabajar en ese sentido. Necesitamos, por supuesto, ir revisando paulatinamente si estos reductores de velocidad están siendo efectivos para el propósito que la Secretaría de Tránsito viene trabajando, pero consideramos importante que en esos puntos críticos de la ciudad se puedan realizar acciones de manera importante para proteger las vidas de quienes transitamos por las vías. ¿Se critica que no hay estudios, que no se hicieron acciones previas para saber si era pertinente ponerlos o no en estas zonas? Creo que la Secretaría de Tránsito había venido trabajando en analizar cada uno de esos puntos críticos. Desconozco en estos momentos si se hizo o no se hizo algún tipo de estudio, pero creo que lo más prudente y lo más sabio por parte de la Secretaría es haber hecho algún tipo de análisis y por eso se está implementando cada uno de los reductores de velocidad en la ciudad de Ibagué. Esperamos que eso sea en mejoría de la movilidad, en mejoría de la seguridad vial en nuestra ciudad y, por supuesto, la Secretaría de Tránsito analizará si en algunos puntos no es necesario el reparcheo y los resaltos y poder levantarlos en el momento indicado. Sin embargo, confiamos que estas medidas sean de bastante utilidad para proteger a todos los conductores de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.